Trabajar no es una maldición. El trabajo no fue consecuencia de la caída del hombre. La intención de Dios no fue que Adán y Eva únicamente se relajaran en el jardín. La vida en el jardín era más que estar acostado bajo un árbol comiendo fruta seca, jugando con los animales o nadando en el lago. Como puede ver, el Señor es nuestro proveedor. Dios es el dueño de todo. Y estamos llamados a administrar todo lo que Él nos provee. Pero todo lo que tenemos es de Él. Quizás usted diga, sí, pero yo trabajé duro para obtener lo que tengo. ¿De verdad? ¿Tan arrogante es? ¿Quién le da la habilidad de trabajar? Aún más, ¿quién sostiene su habilidad de trabajar? Anótelo muy bien. Cada respiro y cada latir de su corazón es un regalo de Dios. Y es imprescindible que usted y yo comprendamos esto. Santiago dice que toda buena dádiva y don perfecto es un regalo de Dios.